La iniciativa Sabiduría en Acción surge para poner en valor nuestro voluntariado senior. Dentro del voluntariado inclusivo de la SCM, las personas con edad nos aportan mucha experiencia. Hemos participado en distintas actividades, desde dar clases a niños pequeños, hasta actividades con personas mayores, no de acompañamiento, sino de sensibilización, de representar obras. El perfil de voluntariado son personas mayores con y sin discapacidad, precisamente para poner en valor también todas las capacidades que se tienen, aún teniendo ciertas limitaciones. Me quedé viuda y entonces estaba en casa, prácticamente salía lo justo a hacer la compra y tal, pero no iba a ningún lado más. Entonces, gracias a la asociación, empecé a salir, empecé a animarme. Hacemos mercadillos solidarios, vamos a colegios, ayudamos a personas mayores a enseñarles cosas. Tienen esa sabiduría y cada vez más tiempo libre también en calidad de vida. Porque es muy enriquecedor. A mí me ha dado vida. Sé que es una oportunidad de valorar a uno mismo y tratar de que las personas entiendan también lo que es el voluntariado senior. Enseñar a la gente que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas. Son acciones de participación, donde las propias personas voluntarias lo que animan es a las personas usuarias a participar, a salir de casa, definitiva, ser un agente activo en esta sociedad. Ha sido gratificante. Que me llena. Vamos a la SCM a enseñar. Yo salí de la SCM aprendiendo. Me hice socia y ahí descubrí un mundo nuevo. El futuro con nuestro voluntariado senior desde luego va a ser seguir trabajando con los mayores. Son realmente nuestras personas de referencia también para este tour. Y gracias a la asociación puedo decir que he vuelto a vivir. Gracias a la Fundación Don't Miss Be por el premio. ¡Premio!